hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de pokémon luna estamos aquí en este puente vamos a recordar bueno vamos a leer un poquito dice este no es un puentecillo cualquiera sino el que llaman puente pepita si derrotas a los cinco entrenadores que hay en él tu recompensa valdrá su peso en oro a ver si eres capaz la silueta es de un el de cigarro antes de afrontar el reto del puente vamos quiero que enseñaros una cosa oye tú no ves que te espera una recompensa bien valiosa si luego de vencer al quinteto pues a qué esperas para luchar contra los centrales que están en el puente los que hayan jugado la primera generación y todo eso recordarán que el puente pepita se encontraba en en la región original en canto y se peleaba está todo bien no sé el nivel que tiene esta gente tendrá un nivel bajito este este es el parque de mali que nosotros lo llamamos jardín pepita si consigues derrotar al quinteto que corta el bacalao aquí te llega a hacer una recompensa que vale súper sonoro tienes los arrestos necesarios para hacernos morder el polvo a todos si no podéis irme a curar cuando me dé la gana no si puedo sacar a xnorlax aquí tiene entonces porque no es un café en serio con una super bowl yo un salafle a ver el nivel es lo bien un nivel bajo un nivel que es verdad las animaciones las he quitado porque estoy con la captura de ahora os lo explico un wheel me me interesaría ahora os lo explico si no os lo explico adiante va a retornas no sé casi cuánto no lo he leído opciones y acciones ver afectar porque he quitado las animaciones muy fácil esto bueno estoy en el parque para intentar capturar un polito y un polvo entonces para que los combates no salgan no se hagan tan largos pues he quitado las animaciones ya sabéis que es que las cadenas de sos hay que pedir ayuda y la verdad es que con animaciones es un coñazo además lo recomiendan en todos los vídeo tutoriales que hay por youtube en las páginas etcétera te recomiendan quitarlos y la verdad es que si lo quitas va mucho más más rápido mirad vamos a quitarle el objeto este tiene objeto moneda moleto objeto pasar objeto a extra porque tiene topaga extra y nos pasaremos la liga pokemon por segunda vez por eso estamos entrenando y cogiendo dinero a tope lo último parece un combate doble yo soy la segunda prepárate que voy y eso nos pasaremos la liga pokemon por segunda vez por eso estamos entrenando por eso estamos entrenando y tiene dos pokemon que pasa que todo el mundo tiene dos el segundo será un espiro o no es muy fácil paga extra paga extra moneda moleto vamos a forrarnos ya si tuviéramos bueno no pasa nada paga extra si me ha salado le parece que el bacala le doy con la ataques rápido madre mía el único que no sólo pero tiene el lodo negro no no restaura ps ahora si no lo restaura a todos bueno quiero cambiar quiero cambiar exorlas tiene la habilidad seo así que hay que tener cuidado de todas formas no creo que bueno es la primera a ver me la juego y es no las no sufre ningún cambio de estado muy bien lo veo y no lo creo perfecto perfecto normalmente es cuando te lo cargas de un golpe te suele te suele pues quitar e intoxicar venga con el tercero he aquí el tercero si crees que vas a ganar sin despegnarte estás muy equivocado me hace mucha gracia porque el personaje mira hacia abajo porque es un puto niño el joven humberto te desafía y bueno tiene tres pokemon un rato da normal luego un rato da lola y un rato igual normal bueno pues paga extra y ya está este no tiene remolinos y los niveles parece que van subiendo no 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 en la clemencia en verdad me lo conoce porque he hecho y clemencia tío paga esta y luego va a ser base de título aunque a que macho golpe bajo porque ha fallado y ya va a ser todo a base de titular y eso pues que estaba bien no la torre es aquello que me gustaría enseñar en la torre también pero eso no es la intimidad me bajará tanto bueno no pasó estoy en nivel 50 no creo que lo aguante verdad por mucho ataque hombre si me baja menos 6 pues hombre claramente no creo que quede lo mismo pero con una sola intimidación perfecto al 28 está más más alto que los otros dos bueno tan equivocado no debes de estar porque me has dejado para el arrastre esa es la torre 2240 porque euros por vencer no me arrepiento porque he hecho todo lo que he podido no me arrepiento no tengo nada que reprocharme porque me he dejado la peor en el intento yo tengo como te doles yo soy la cuarta en liza seguro que el cansancio te está empezando a pasar factura a que sí pues no señora liza señorita se llamará liza no creo espina uy le pone una ñ y es piña una piña colada a ver otro piche me cago en la puta bueno pues paga ex bueno pues titular y nada no quiero que me haga remolino otra vez lo malo es que me saque ahora otro piqui y un nidra joder no se nos corran mucho los equipos han sido caterpie wither este equipo lo han vuelto a repetir el segundo piqui y nidra el piqui me hizo remolino el tercero fue el chico que fue un un rata un ekans y un zubat y esta que eso que ha vuelto a salir un piqui y un nidra joder veis punto tóxico lo que yo decía pues no ha servido de revolución porque he perdido como los demás pues sí chica qué me dice que me dice no me ha perdido porque he dado lo mejor de mí seguro que al final hay que luchar contra el último tío contra ese señor y el quinto presente yo seré tu rival esto me recuerda a la ciudad celeste y eso vamos es que es una copia tiene un solo bokehón un manky madre mía un poco de tipo lucha tío al 30 no pasa nada paga extra bueno puede que los combates sean muy lentos pero joder el dinero que estamos consiguiendo además no va a servir muy bien para la liga porque es crítico ¿verdad? que bien me vendría inmunidad ahora pero una diferencia de 20 niveles así que yo creo que lo debería debilitar perfecto debería ponerle más ataques no la pero este no las tienes un don para esto el es no la es éste está básicamente para ganar dinero venir con clemencia con pagar extra movimientos exclusivos es el que el que viene si quiero un si quiero un un en la competitivo me hago con me hago con high source power maldición y todo eso y no me revento de nada porque he dado los mejores de mí y empresarios logran estar a los cinco toma tu bien en mercía de recompensa maxi pepita esto lo vamos a vender ahora a todo esto y que pero no te interese a ir a incorporarte al team rocket somos ahora que se dedica a utilizarlo según como buenos instrumentos para nuestro no hay que ver los planes pregunte a nosotros vas a rechazar nuestra generosa oferta no aceptaré un nuevo respuesta únete es una orden tu cara me dice que no estás por la labor en este caso te vas a unir porque dices bueno soy yo en guardia vamos esto es esto es yo creo que esto nadie lo ha descubierto el veterano la divina un ecas y un coffee seguro que saca un un ecas y un coffee ahí está la torre ojalata la de este juego tiene un montón de señas a los a los juegos originales bueno a toda la saga en general no no quería que me hiciera constricción y repetición y malicioso un suba si ahora si vamos a usar paga extra supersónico es lo único que me puede fastidiar así como importante ahora le doy un restaurador a todo o no lo sé mal de ojo bueno mejor de lo que esperaba no me ha hecho embargo puedo usar objetos pero creo que no me va a hacer falta estamos terminando aquí el puente tampoco es que sea muy largo el puente que fuerte eres la madre del cordero ha ganado diez mil novecientos doce porque pues madre mía eso es lo que me ha gastado en pokeball y cosas así con esa fuerza que tienes te auguraba un futuro muy prometido en el mismo team rocket que pena despreciar ese talento que de los que ha ido hace ya un buen tiempo que el team rocket se disolvió ni días ni meses años serían solos estar reclutando gente para una organización que ni siquiera existe eso de vencernos a los cinco es más que un jueguecillo que hemos ideado a decir verdad me pregunto que habrá sido de vivaren jefe del team rocket y el puente está totalmente y si este señor veterano es el mismo es el mismo hombre que había en los juegos originales en su tiempo tener en cuenta que rojo y azul están en estos juegos vamos a la torre no se puede visitar es meramente decorativo seguro que nadie lo sabía un vanilla no hay nadie que me quiera dar un helado tío así que sólo vale es por aquí yo creo que si eran de team rocket sólo que han querido disimularlo y mucho no podemos ir por aquí ahora y por aquí no podemos ir vamos a buscar un combate como sea un politud o sea un poliwatt verás veis la torre es meramente decorativa la función no se puede visitar pero es la misma que hay en oro y plata es exactamente la misma bien coincidencias tenemos la torre tenemos el puente pepita tenemos el árbol de combate con rojo azul que son los originales los protagonistas de las primeras ediciones tenemos las formas anolas las mega evoluciones también hay un montón de coincidencias respecto al juego Mimikyu es un fantasma que gracias a la fama de Pikachu es un fantasma se hizo un disfraz de Pikachu que yo en el equipo me gusta mucho nunca imaginé que me gustara tanto vamos a vender ah bueno me gustaría vender algo Pepita que de oro puro que desprende un brillo puede venderse a un precio muy alto en las tiendas veinte mil, ¿cuanto dinero tengo? vale tengo bueno podría tener más necesitaré 20 mil más bien esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis apoyar al canal con un like muy fuerte yo voy a irme a al parque para que veáis como se puede ir vais por aquí uy que me lo salto y ya llegáis espero que os haya gustado el vídeo yo creo que hemos recordado cosas de cosas de hace 20 años con el puente Masipopita con la torre Ojalata y bueno ya sabéis comentar darle a me gusta ayuda muchísimo al canal compartir el vídeo con vuestros amigos amigas pegarlo en los muros de facebook twitter en vuestros muros de facebook en los muros de vuestros amigos en los mensajes de bueno en los grupos de whatsapp liners telegram instagram etc por todos ellos suscribiros a mi canal si no lo estáis añadir el vídeo a favoritos y recordad que tenéis el patrón en la descripción para ayudar al canal a donar un poquito yo os lo agradecería muchísimo y nos vemos en otro vídeo adiós